Muchas veces cuando preguntamos qué es orar, la respuesta que se da es tratar con Dios como se trata con un amigo. Entonces decimos, ah, si es tratar como se trata con un amigo, entonces yo dialogo, le hablo y le escucho. Y queremos aplicar eso tal cual a nuestra relación con Dios. Sin embargo, el hecho es que a Dios podría decir, no le escucho, yo no escucho voces, no le escucho. Entonces no le escucho igual que a otra persona. Dios habla a través de mediaciones. No se nos aparece normalmente Dios nuestro Señor a platicar con nosotros. Pero nos habla a través de la Escritura, es la palabra de Dios. Dios está hablando en la Escritura. Y cada vez que tenemos contacto con la Escritura, por la acción del Espíritu Santo que reside, habita en la palabra y habita en mi corazón, se crea ese encuentro. Y cada vez que me encuentro con Dios en la Biblia, Dios me habla hoy a mí. Y por eso sucede que tomamos un mismo pasaje de la Escritura. Unas veces dice una cosa, otras veces nos dice otra cosa. Dios está hablando. También nos habla a través de las personas. ¿Cuántas veces hemos experimentado que una persona nos trata con bondad? Y experimentamos el amor de Dios a través de la bondad, de la compasión de esa persona. Entonces ahí está otra mediación, las personas. O acontecimientos de la historia. Es lo que se llama providencia. Dios está presente en la historia. Y a través de acontecimientos Dios nos habla. Normalmente se requiere un tiempo para saber interpretarlos y decir, allí estuvo la mano de Dios. Dios intervino en la historia. Se hizo presente. Dios habla también en la intimidad del corazón. Cuando nosotros volvemos nuestra atención, nuestro oído al corazón profundo, a la intimidad, al silencio interior, Dios nos habla. Entonces habla a través de la conciencia, habla a través del silencio del corazón. También habla a través de la Eucaristía. Creo que todos nosotros hemos experimentado, como cuando nos acercamos a Cristo en el Sagrario, estamos escuchando que Dios dice, tranquilo, ten paciencia, yo te acompaño, no estás solo, etc. Entonces como vemos a Dios, se le escucha a través de mediaciones. La palabra, la naturaleza, Dios habla a través de la naturaleza. Los acontecimientos de la historia, el prójimo, la Eucaristía, la conciencia y la intimidad del corazón, a través de María, a través de la tradición, las autoridades de la iglesia, el magisterio de la iglesia. Así habla Dios nuestro Señor. Gracias.